Tuve que entender al fin que yo debía perderte Que si estoy en tu destino no es por el momento Que siendo el admirador que más desea tenerte El que tanto te ha adorado y así será siempre Va a guardarte la distancia aunque me duela el pecho Yo no peleo contra Dios cuando a cuentas me llaman Y me beso antes del tiempo bien sabe la gente Hoy que he querido entregar el corazón y el alma Todo se me vuelve en contra, todo se me ensaña Y eso a claudicar me obliga consecuentemente Por lo pronto he decidido que es lo más prudente Siento que debo cuidarte niña inmaculada Y prefiero que me duela no poder quererte Que a servir de coyuntura pa' que manchen tu alma Ese no es mi hobby yo no soy capaz Tu eres dueña de mi consideración Si me conocieran un poquito más No me atribuyeran a mi exactuación Si me conocieran un poquito más No me atribuyeran a mi exactuación Oye, Cristo Vergara, Barranquilla Para el amor de Tilly y el chan No me atribuyeran a mi exactuación Es como si me esposaran la razón y el habla Yo no fui tan susceptible jamás en la vida Antes por mi iniciativa siquiera charlaba Hoy le hiciste la razón pa' ser tan reservada Y el sembrado de confianza me lo pisotearon Creo que ya me he vuelto necio para los amigos Sé que yo soy un iluso para muchos de ellos Porque es tan formal me ven preguntarla seguido Como cualquier pretendiente bien correspondido Y ella ni se acordará que hay un hombre viviendo Como el inmodesto aquel que a toda voz y un Juana Digo con rotunda fe que cambiarán los tiempos Y si ahora me estoy ahogando en un vasito de agua Es porque están quebrantando lo que más aprecio Este que te quiere y te respeta más Pa' esperar que cambie de postura el sol Lo que más impone es la sinceridad Y el que más inquieta sí es mi corazón Lo que más impone es la sinceridad Y el que más inquieta sí es mi corazón